Teniente Stalin, azotando la zona de Manzanillo ¿Quién eres tú? Que yo no sé No te haga maldito loco Que el teniente Stalin Ya, en este momento estoy aquí con Peter Pedro Núñez Veo que está apoyando a Mami Sosa Oye Pedro Abiertamente, la estoy apoyando abiertamente Según me dice la gente La gente me dice que tú Anda con esa honra puesta Y estás buscando que los mellos te jalen Háblame de eso Ellos me han jalado y no han podido conquistarme todavía Me pueden dar lo que me den Ofrecerme lo que ellos quieran Hasta hierro Hasta hierro, de todo Y no estoy con ellos Por altaneros que son ¿Tú no estás con los mellos entonces? ¿Te pueden dar lo que sea? Un empleo, una motina, ya lo que sea Y no vas con los mellos Me pueden dar lo que me den y no estoy con ellos No estoy con ellos Me pueden ofrecer Villa y Castillo y no estoy con los mellos ¿Y por qué tú no estás con ellos? Por altaneros ¿Por qué esa decisión tuya ahora de apoyar a Mami Sosa? Porque el pueblo la pide Porque el pueblo la clama de nuevo Y entonces por qué tú no apoyas a los mellos me dijiste Porque los mellos, el mellos está comprando a la gente Y va a hacer lo mismo que está haciendo El que está ahí el llanto Que compró Él dice que compró el ayuntamiento Y ya que compró la gente Entonces esta altanería de ellos Regalando un abanico Una cosa y tirándolo por el Facebook Y todas las cosas Todo lo que regalan El dinero del pueblo Ellos lo usan para Para maquillar gente Dime Carlos Bonilla ¿A quién tú estás apoyando? ¿Mami Sosa o Ignacio Rosa? A mí Me apoyo a mí No, 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 no Háblame serio Yo soy seguidor de todos Me gusta que trabajen Los que estén trabajando Porque me apoyen a mí Yo lo apoyo Que me apoyen a mí ¿No tienes una línea tu? El noroeste No, tranquilo Saludando a la gente El medio Mami Sosa De los míos Que sigan trabajando Nicolás Háblame a quién tú estás apoyando Mami Sosa o Ignacio Rosa Primeramente Déjame decirte Que tú tienes una buena cámara Una marca Julito Sagato Me mandó Mi hermano Mi hermano La gente de mansillo.com ¿Eso es de trabajo? No, yo soy de pueblo polaco El que pase yo apoyo Yo soy amigo todito ¿Tú no votarás para la interés? No, lo mío es beber mi cerveza Y enamorarme mucho Solo mío ¿Cómo? ¿Me la pones para caliente? Bueno, gracias No, eso No hay país sin emo tampoco DJ Georgi Vamos a darle historia Levante la mano de la persona señorita Tú eres 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 señorita Que levante la mano la persona señorita. Victoria, Nayo, quieren los dineros. Victoria, Nayo, por culpa es la menor. Victoria.